Las denuncias de usuarios a través de redes sociales por las malas condiciones en las que una tienda de mascotas mantenía a los animales llegó hasta Mariana Cantú, titular de Amara Nuevo León, quien contribuyó junto a la Secretaría de Medio Ambiente del Estado para el resguardo de algunas especies de las cuales el negocio no contaba con permiso para su comercialización. Gracias por ver el video.